Este es para el frito de trujillano y este es para el corazón al ajo. El frito de trujillano es como un asado de chancho, es similar. Solo que esto hay que sellarlo. Vamos a condimentarlo de una vez ya, para que vaya adquiriendo sabor. Entonces le vamos a colocar sal. Este es el frito de trujillano y este es el corazón al ajo. ¿Están muy bien los trozos ya? Sí, de chancho. Pimienta. Tres minutos más compañero, eso ya está. Muy bien. Es el frito de trujillano. ¿Se han comido? ¿Se han comido comido? Sí, vamos a hacer. ¿Se han comido? ¿Aquí ote? ¿Aquí ote? ¿Aquí ote? ¿Aquí ote? ¿Aquí ote? Orégano también, ya. Orégano seco, molido siempre, ya. Sí. Aquí están en el plato. Ya, muy bien. ¿Habrá dos ajitos más por ahí para que lo puedas dominar por favor? Sí, claro. Sí, claro. No tengo fuerza. Sí. Es el frito de trujillano y el corazón al ajo. Están macerándolos. No, 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 no. Sí, compañeras van a mover. Ya está. Eh, luego le vas a colocar, eh, si se jura, al chancho. Sí, al chancho, un poco de más, eh. ¿Eso es chancho por ejemplo? No, chancho, es panceta, es parte panceta. Chancho, se, lo que decía Pablo, tres minutos más de ahí que pase rápido. Acá le vamos a dejar ese sello. ¿Eso es chancho blanco? Salsa de soya clara, sí. Salsa de soya clara. Ahí ya. Apostúenme a trabajar con esta madre, ya. Es muy bueno para ustedes, para los estudiantes. Eh, vinagre, siempre le vamos a poner un medio así, ya. Ya está. Igual aquí también. Ya está. Eh, le vamos a poner, este, un ajito machacado, un ajito machacado, ya. A mí tiene ajito a otro lado. Es blanco, era blanco. Ya está. Ya está. Nada, en realidad solamente es eso, no, no lleva otra cosa ya. Ah, y ají panca para que había falta y ají amarillo también. Ají panca también, ambas ya. Ají panca. Sí, pero no, todavía no está listo, así que vamos a hacer una venta. Entonces hay que mezclar, ¿me lo puedes mezclar? Hay que poder mezclar, ¿no? Los corazones. No. 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 ¿Tú, pero no? No, como no te doyó. Solo que lo vio. ¿Me prere développé? Ajá. ¿Se incluó? Se incluó? ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está picando? Es que el ají... Es el ají, ¿no? Es el ají. Es el ají. Esto voy a probar, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. A ver... ¡Gracias! 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 El problema es que si esto lleva aquí panca, si lo voy a poner aquí para acabar... ¿Maticar? Mejor bueno, que lo como. Le voy a poner con copas de Miami. Le voy a poner un pico de fondo, porque se me está picando. Le voy a poner un pico de fondo. ¿Cómo? Sí, es en serio. A esta le voy a cortar un pico de fondo. De este fondo, siempre hay que tener a la mano. Sí. Para cualquier cosa. El caldo sirve para todo. Nunca se va del caldo. Es lo último que se pueda matar. Se puede matar todo lo que tiene en la cocina. Menos el fondo. ¡Gracias! 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 Porque el fondo te salva muchas preparaciones. Esto ya es un caldo. En realidad ya es un caldo. Ya la salamos y la agrega de fideos nada más. Ah, sí. Una copita. No es igual que se hace con agua. Le quita sabor, ¿no? En vez de agregar el enfoque, le agregamos sabor. Claro. Sí. Vamos a hacer un pico. Le he puesto un poquito de sal, porque se me estaba quemando ya. Porque estaba sellando los corazones. ¿Los corazones tienen que estar en ese término? Estaba sellando los corazones. Lo que estamos... Lo que estamos... Lo que estamos... Lo que estamos... Lo que vamos a cocinar es las rojas nada más. Que se cocinen un poquito de la cebolla. Le voy a dar un poquito de de aquí pan. Un poquito de de aquí... Estaba hecho en pasta. Su juguito. El corazón. Y lo que vamos a hacer cocinar nada más ya. Y ya está. ¿Con qué se acompaña? Lo que vamos a hacer con este... Con... 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 Con tap... Entonces... Coméramos a hacer el peso base. Vamos a agregar el agillado amarillo y el agillado Panca. Y el jugo del marinado. Mi espino de esencia es eso nada más. Y ahora le vamos a agregar los corazoncitos. Siempre esperamos que se reduzca un poquito el líquido. para que se concentre mejor en el sabor se haga una pastita así y esto lo vamos a dejar cocinando a fuego lento va a demorar por lo menos 25 minutos más o menos ya está ya está entonces listo ahora antes de agregar un fondo siempre vamos a mover primero un ratito para que empiece a tomar un poco más de sabor el corazón entonces ya está al final lo vamos a decorar con los ajitos que tenemos en galletitas en chip lo vamos a servir y a decorar ya está entonces vamos a darle fondito y ya lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar voy a probar la sal luego agregó fondo profesor ahora agregamos a ver bueno aquí lo hago así lo hacemos y ya está 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 Entonces esto ya solamente va a cocinar Voy a probar la sal y ya está Ya está Lo tapas ya y se cocina Profesor, al final se echa la sal en la yuca, ¿no? ¿Sal? No se echa la sal en la yuca No como la papa frita ¿Así? ¿Cómo lo ha cocido, profesor? ¿Lo dejó hirviendo? Yo no lo he cocido Yo no lo he cocido En primer lugar, después no lo he cocido Ya está ¿Y su salsita ya? ¿Ya? ¿Cenedor rico? ¿Chefe, muchero? ¿Chefe, muchero? Parece... Unos anticuchos La salsa la vamos a poner al parque El pato es muy chiquito ¿Qué? ¿Ese es el? ¿Ese es el chiquito? Sí, pero acá Pida muy pides Ah, así es Tienes agarrar mi cuchara Ah, tu cuchara ¿Dónde es? ¿Es una pequeña? Creo que estaba en el arroz Ah, ya No, no, tiene agarrar No, no, tiene agarrar El ajo El ajo No, ya le he salido ¿Es bien? Sí Ya, Jessica, no estás anotando Esquivaré todos los ajos Ah, ya sabes El ajo El ajo Pues que encima Ah No va a asustar ¿Que? Sí, lo voy a asustar Lo primero que pude es usar Pero Dios me apoya Me dejó ¿Veniste para agarrar? ¿Verdad? Yo tengo mucha Gracias.